Hola como están amigos de YouTube, en este video les voy a estar enseñando como funciona la palanquita diferencial que es esta de aquí, en la máquina Overload, esta de aquí es la palanquita diferencial pueden ver una flechita con varios números, se puede subir o bajar, de esa manera en este caso para probar el diferencial o la palanquita esta, voy a utilizar dos telas tengo una tela que es licra y tengo otra tela que es rígida de esa manera ustedes van a apreciar muy bien la función que cumple esta palanquita que es el diferencial entonces la voy a bajar y vamos a probar en tela rígida ahí abajo, vamos a probar ahora tela rígida ahí ya la tengo y ahí como pueden ver nos está arrugando mucho, con la palanquita hacia abajo, palanca diferencial hacia abajo arruga mucho en tela rígida, ahora la voy a subir, voy a subirla, estaba ahí, la subo hasta arriba y vamos a probar ahora si, vamos a probar en esta misma y ahí pueden ver amigos, ahí pueden ver que nos salió totalmente plano no nos arrugó para nada ya en tela rígida la palanca hacia arriba nos sale muy planito y la palanca hacia abajo nos sale arrugado o fruncido ahora vamos a probar en tela licra a ver que tal sale vamos a probar con la palanca hacia arriba, bien ahí pueden ver la palanquita hacia arriba, vamos a probar ahí primero bien, vamos a probar tela licra, palanca hacia arriba y nos sale así amigos, miren muy estirado ahora vamos a probar con la palanca hacia abajo y ahí lo tenemos amigos, con la palanca hacia abajo en tela licra, nos sale plano, no nos arruga pero no podemos estirar, miren, no podemos estirar así que ustedes ya tienen que graduar esto, para eso tienen los números, yo les he mostrado los dos extremos muy abajo o muy arriba, pero se puede graduar la medida estándar es dos y medio que la flechita esta apunte al dos y medio así que ya saben amigos, si están cosiendo licra y les está saliendo muy estirado o sea con esta forma, tienen que bajarle un poquito la palanca e ir probando de esa manera ya les va a salir plano y si están cosiendo tela rígida y les está saliendo así fruncido o arrugado tienen que ir subiendo la palanquita e ir probando y de esa manera les va a salir así muy plano, muy bonito si el video les gustó no se olviden compartir, suscribirse, darle like yo soy José Antonio y esto es el mundo de la costura nos vemos en un siguiente video